Estoy grabando donde se guardan las vacas de la romería. Ahora es para aparcar coche. Voy a grabar todo con el móvil. ¿Vale? De aquí se sale la romería. Voy a grabar todo, ¿vale? Para que lo vean todo. ¿Ve qué bonito? La iglesia por detrás está pintadita de blanco y de gris. Está bonito. El paisaje es bonito. El paisaje es muy bonito. ¿Ve? Por detrás, blanquísimo, blanquísimo. Vamos a la plaza de Santa Catalina. Para grabar la iglesia de Santa Catalina. Vamos a grabar desde ahí adelante. ¿Ok? Ya a la fuente ya hay agua. Vamos a grabar la fuente y después se grabará ahí. La iglesia de Santa Catalina. Ya tiene agua. Voy a grabar todo. Es la iglesia, qué bonita, toda blanquita. ¿Ve? Toda blanquita. La iglesia es toda blanquita. La iglesia de Santa Catalina. La plaza de Santa Catalina. Aquí hay una plaza y aquí hay otra. ¿Dónde está la fuente? Está un poquito sucia. Qué bonita la plaza. Y las casas alrededor. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Lo grabaré desde abajo la iglesia. Tengo que tener cuidado. A la bajada. Así, muy bien. La de arriba hay una plaza. Y de aquí igual. Esta es la carretera. Esta es la plaza. Esta es la fuente. Ya tiene agua. Pero es un poquito sucia. Estas son las casas bonitas. Estoy grabando para todo el mundo. Ahora, esta semana, me toca estar con el tiempo. Estos con el tiempo participa. Mira la plaza de Santa Catalina. Grandísima. Vamos a salir ya. Aquí se aparcan las motos. Cuando es la fiesta del Cristo. Pero ahora ya, como la pandemia. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Mira las flores. Es que parecen pelotas. Son bonitas. Son bonitas. Gracias.